No, que estamos bien ordenados, a lo mejor que mantenemos la defensa sin muchos goles en contra, que eso es importantísimo, y mantenemos el orden los cuatro defensores de atrás, más unos con tensiones siempre que estamos bien parados, y la verdad que hasta ahora no nos causaron muchos problemas, a lo mejor contra Atlas sí recibimos dos goles, pero fueron dos goles por errores nuestros y no por virtudes del rival, así que estamos bien, creo que estamos muy bien. Reconocen la calidad del contrincante, sin embargo los diablos saldrán a buscar mantener el invicto en esta apertura de 2017. No, nosotros siempre jugamos de la misma manera, sea contra el rival que sea, a lo mejor forma de movernos, y demás, dependiendo del rival que tengamos enfrente, pero hoy trabajamos nosotros salidas, como todos los jueves o viernes, que queremos salir jugando siempre de abajo con buen fútbol, eso es lo más importante nuestro después, en el CACS, a lo mejor las pelotas paradas, sabemos que son gente alta, que tienen buenos jugadores por afuera, pero más que eso no nos tienen que interesar. El equipo de Toluca para el próximo domingo mantendría la alineación habitual de todo el certamen, ya con el regreso de Fernando Uribe, quien se perdió el partido pasado por una sobrecarga muscular. En el campamento de Los Rojos estuvo presente una selección juvenil de Shizuoka, ciudad japonesa, gracias a los trabajos que está realizando de asesoría desde hace cinco años Jesús Ramírez. Gracias.